Nosotros hicimos el corte por la luz. Hace cuatro días que viene bajando la luz y ayer por la tarde se cortó directamente. General, todas las manzanas. Y nosotros hoy decidimos cortar a las 10 de la mañana la calle por el tema de la luz. Bueno, ya de entrada llegaron queriendo pegar a la gente que estábamos, querían que nos retiremos y nosotros lo único que se quedó es la luz. Acá, acá. Mirá. Me pegaron mal, eh. Nada que ver, eh. ¿Qué? ¿Empezaron? Y bueno, ahora sigue hablando de ella, ¿eh? Hay mucha gente que necesita la luz por el tema de que son enfermos, que necesitan insulina, necesitan remedios, la carne a mucha gente se les echó a perder. Lo único que nosotros queríamos es que nos den la luz y fueron amenazando que nos iban a pegar durante todo el día. Llegó, cayó a las 5 de la tarde, se cansaron y fue lo que pasó. Empezaron a pegar, lastimaron a una nena que venía con la mamá bajando, le sacaron media oreja a otro muchacho, tanto como a él, lo lastimaron. Hay gente que venía de trabajar, se la llevaron detenida sin motivo, le pegaron y todos, están todos lastimados. Somos todos trabajadores. No es que acá hay gente que son vagas ni nada, ni que cortamos la calle porque queríamos. Era porque usábamos la luz, porque todos trabajamos. Hay gente que vive de la luz para trabajar también. Es lo que exigíamos a la luz. Y terminó todo en un caos. Ellos lastimaron a muchas personas, empezaron ellos, no nosotros como ellos dicen. Y bueno, estamos esperando noticias de la criatura que está en el hospital, que era lo más importante. Que ya la luz la tenemos, pero después de todo el quilombo vino la luz. Aparte de eso, hay gente detenida, como el hermano del muchacho este, César. Él también tiene un balazo de goma acá. César, mostrale acá en la cara. Tiene un balazo de goma acá. El hermano hacía 10 minutos que llevaba a trabajar y lo detuvieron. Y mi hermano, ¿de qué se va a trabajar? Se lo llevaron preso por llevar nomás. No, 9 detenidos y, bueno, más lo que golpearon. Los chicos que llevaron, que fue el hermano de él, que lo lastimaron mal porque lo tiraron al piso y lo golpearon sin motivo. Le tiraron al palazo. Él venía con... Y él no se resistió ni nada. No sé por qué le pegaron. Le pegaron por pegar nomás. Todo el día esto fue pacifista. Acá en ningún momento nosotros agredimos a nadie. Simplemente la gente se paró en la autopista, cortó el tránsito para exigir la luz. Nada más. Ahora estamos acá, sobre la vereda. Usted ve que ellos no se retiran todavía. No sé qué es lo que esperan. Nosotros simplemente esperamos noticias de la gente que está detenida y de la criatura que está herida. Porque le arrancaron media oreja con un balazo de goma. Es impresionante cómo lo lastimaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!